Música Desde 2016 la ciudad de Tijuana recibió una gran cantidad de migrantes provenientes de Haití. Su destino final era Estados Unidos. Sin embargo, ante la imposibilidad de cruzar la frontera, muchos y muchos de ellas se quedaron a radicar en esta ciudad y han hecho de esta su nuevo hogar. Uno de estos migrantes haitianos documentó en un libro su largo trayecto desde Haití hasta Brasil y de Brasil hasta Tijuana. El viaje por todo un continente y el aprendizaje que le dejó esta experiencia. Y hoy, junto con la directora de Espacio Migrante, una organización que ha brindado acompañamiento a la población haitiana en esta ciudad, vienen a presentarnos este libro. Esto es Diálogos desde la Frontera. Acompáñenos. Bienvenidos a Diálogos desde la Frontera. El día de hoy tenemos el gusto de tener en el estudio a Austin Pascal. Él es un migrante originario de Haití que acaba de publicar un libro donde narra la trayectoria que lo trajo hasta esta ciudad de Tijuana. Y también nos acompaña Paulina Olvera, fundadora de Espacio Migrante, una organización que desde antes de la emergencia humanitaria que se suscitó por la migración haitiana en Tijuana, ya trabajaba con comunidades migrantes en esta ciudad. Bienvenidos, muchas gracias por estar aquí. Bienvenido a Austin, bienvenida a Paulina. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Pues primero que nada, Austin, muchas felicidades por ver ya cristalizado y ver de manera concreta este libro del que tuvimos oportunidad de hablar hace algunos meses y que me platicabas que pues estaba todavía como en proceso de realizarse. ¿Cómo está este libro? ¿Qué van a encontrar en él? ¿Cómo te sientes ya con esto publicado? La verdad me siento muy emocionado porque hace casi dos años que yo estaba tratando para escribir este libro y como yo no sabía nada en español, lo escribí en francés y luego encontré a la pastora Saida Gustavo, que es la pastora de la iglesia Embajadores de Jesús, que me ayudó a hacer la traducción y también con Espacio Migrante, con Mundo Citizen, que me ayudó demasiado. Pero fue un tiempo que estábamos buscando editorial para ver cómo le podemos publicar. Pues como ya saben que aquí todo depende de dinero. Entonces cada persona que encontramos el libro no costaba demasiado hasta que le encontramos al editorial Ediciones Ilsa. Y que ahorita que no está preparando el libro, pues me siento muy feliz porque el libro va a ser básicamente en cinco idiomas. Primero le vamos a publicar en español y luego en inglés, francés, portugués y criollo. Súper. Y este libro, Austin, ¿cómo nace la inquietud de narrar esta experiencia? ¿Lo escribiste durante el trayecto que te trajo hasta acá? ¿Qué van a encontrar los lectores aquí? Lo escribí cuando llegué aquí en Tijuana porque desde cuando yo estaba en el camino, cuando llegué en Costa Rica, dije a mis amigos, wow, ese camino tenemos que explicarlo porque es la única manera para dar un apoyo en esta cuestión de inmigración. Es contar las historias para que la gente sabe que sufrimos, que cómo llegamos, que podemos ofrecer. Porque cuando uno llega a una ciudad o a un país es para buscar una vida mejor. Entonces, si estamos aquí, la gente no sabe por qué estamos aquí. Entonces, tal vez nos van a tratar mal o van a hacer cosas. Es mejor que explicamos esa experiencia. Y también en este libro no únicamente expliqué cómo cruzamos este camino. Y también yo hice unas diferencias sobre las migraciones de cada país. Y también en este libro yo quiero aprovechar para dar a los jóvenes un camino. Porque a veces uno está viviendo aquí en México y está pensando que, wow, pues nunca yo voy a ser alguien en mi vida. Pues nunca voy a levantar mi cabeza. Pues eso no existe. Y también en este libro yo quiero hacerles sentir que, aunque a veces tú estás pasando por un momento muy oscuro, más adelante, si tú trabajas bien, si tú haces lo que tú debes hacer, más adelante tú vas a salir en un camino más claro, más bonito. Y de hecho, tenemos eso en camino. Y cuando llegué aquí, todo estaba muy feo para mí. Nunca pensé que yo iba a publicar un libro tan internacional o trabajar con Espacio Migrante. Pero aquí estamos. Y en los días pasados yo fui con una organización que se llama Caracol, con unos escritores. Eso fue una experiencia muy bonita. Creo que pues aquí andamos. Oye, Austin, me hace interesante esta parte que dices, no solo es como un mapa de las rutas y de todos los trayectos, pero también como explicar, pues no solo las vicisitudes, pero también como el ánimo que te llevaba a pensar en que iban a llegar a un destino mejor, a una vida mejor. Ahora originalmente el destino era Estados Unidos. Cuando llegas aquí y te quedas en Tijuana, ¿cómo es ese proceso para ti? El tener que, pues a lo mejor aceptar o no quiero decir resignarte, pero sí pensar o replantear tu meta final. Sí, por supuesto. Uno deja a Brasil para llegar a Estados Unidos. Y cuando estábamos en este camino, yo principalmente dije, wow, pues ¿cómo va a subir el presidente Cho? Pues si no llego a Estados Unidos, pues me voy a quedar aquí en México. Eso era el plan B. Sí, pero nunca yo pensé que el plan B iba a funcionar porque yo no sabía nada de México y yo estaba gastando demasiado dinero para llegar a Estados Unidos. Y cuando llegué aquí, yo estaba pensando en muchísimas cosas. Dije, wow, aquí los trabajos pagan 200 pesos diario y gasté como 5 mil dólares así. ¿Cómo voy a poder? Subsistir. Pues sí, como tener una feria así, pues de nuevo. Y luego, como yo estaba en un albergue, pues todo estaba fácil. Como comer, dormir, luz, internet, todo. Y lo que hice es salir de este albergue. Dije, wow, si me quedo aquí, nunca yo voy a poder tener mis propias cosas. Entonces, salí de este albergue y fui a montar una casa. Y de ahí empecé a hablar de nuevo, a ver cómo yo puedo salir adelante. Hasta que encontré a Polina, es como, es encontrar otra parte de mi vida. Porque ahí yo empecé a hacer trabajos sociales, empecé a saber más cosas sobre la migración. Empecé a tener más experiencia. Y de ahí mi libro estaba al mando. Hasta ahora, pues ya lo tenemos. Pues sí, precisamente de eso quiero hablar ahorita en el siguiente bloque. Pues la relevancia que tuvo también, pues no solo, como dices, en tu vida, pero también en la comunidad, pues aquí en Tijuana, el trabajo de Espacio Migrante. Vamos a hacer un pequeño corte y ahorita regresamos a platicar más con ustedes. No se vayan a estos Diálogos desde la Frontera. Bienvenidos de regreso a Diálogos desde la Frontera. Estamos platicando con Austin Pascal, quien acaba de editar este libro Sobrevivientes, Ciudadanos del Mundo, sobre su trayectoria desde Haití a Brasil y hasta la ciudad de Tijuana. Y también tenemos a Paulina Olvera, que es la fundadora y directora de Espacio Migrante, una organización que ya tiene tiempo trabajando aquí en la ciudad, pero que tomó particular relevancia con el tema de la migración haitiana en 2016. Si no me equivoco, Paulina, ¿cómo ha sido este proceso? ¿Cómo entra Espacio Migrante? Y también, ¿cómo ha sido el acompañamiento que le han dado a esta comunidad? Gracias, Flor. Buenos días. Bueno, el acompañamiento con la comunidad haitiana ha ido cambiando. Desde 2016 nos hemos ido adaptando de acuerdo a las necesidades de esta migración. En primer lugar, pues en mayo de 2016, cuando llegó el primer flujo de migrantes haitianos, creo que nadie en Tijuana, ni el gobierno, ni la sociedad civil estaba preparado, ni esperábamos que iba a llegar un flujo de tal magnitud y con esas características. Entonces, el primer acercamiento que tuvimos fue de ayuda humanitaria, porque en un principio había aproximadamente ocho albergues que ya llevan una trayectoria de décadas en la ciudad y al final de toda esta crisis había 38 espacios. Entonces, lo que hizo Espacio Migrante, junto con otras organizaciones y voluntarios, es formar un comité de ayuda humanitaria. Y fue en realidad como crear una plataforma a través de redes sociales y de una red enorme de voluntarios para brindar la ayuda que era tan necesaria en esos meses. Entonces, ahí participaron organizaciones, pero también estudiantes, médicos, y en esos meses tan intensos que fue principalmente de septiembre a diciembre, era primero brindar apoyo a estos albergues que no eran los albergues tradicionales y que no contaban con los recursos para atender a tanta población. Entonces, fue un trabajo muy intenso de estar visitando los albergues, visitando los centros de acopio y también una labor de información hacia la comunidad, de que supieran qué es lo que estaba pasando. Claro que el gobierno manejaba que no había una crisis humanitaria, pero en la realidad veíamos que las familias no tenían condiciones para estar en los albergues, no había comida. Entonces, fue un proceso un poco caótico e intenso en esos meses. Ya después, con las elecciones en Estados Unidos, cambió también la realidad para esta migración. Y se puede decir que se cerró la frontera para ellos y, como mencionaba Austin, empezaron a ver a Tijuana como el plan B. Pero Espacio Inmigrante vimos que no había en realidad información entre esta comunidad. Muchos seguían cruzando o no sabían exactamente qué les esperaba, si los podían deportar. Entonces, Espacio Inmigrante en esos meses también estábamos en proceso de convertirnos en una organización en California también. Y fue gracias a la comunicación con organizaciones en San Diego que logramos saber que, bueno, sí estaban empezando a hacer deportaciones y saber qué les esperaba en realidad si cruzaban. Entonces, en 2017, nuestro enfoque fue de hacer talleres informativos con la comunidad haitiana y algo muy importante para nosotros fue que fuera en su idioma. Entonces, hicimos unas guías de recursos en la ciudad de Tijuana, todas estaban disponibles en creol, hicimos talleres de Conoce tus derechos en México. Y era ir a los albergues a explicarles qué opciones tenían para regularizarse en México, cuáles eran sus derechos. Y ahí empezamos a conocer poquito a esta comunidad y ver que era una comunidad muy joven y que tenían mucho entusiasmo por seguir preparándose. Algo que siempre nos preguntaban era cómo podemos aprender español y cómo podemos seguir estudiando en Tijuana. Entonces, guiados por eso y también por varios haitianos que nos contactaron, que querían seguir estudiando o que tenían proyectos, como por ejemplo Austin, que nos habló sobre su libro, es que decidimos enfocarnos en promover la educación y la cultura. Entonces, principalmente este año nos hemos enfocado en educación, que es pues clases de español, de inglés, ayuda para revalidar sus documentos de la escuela y clases para ingresar al examen de la... para tomar el examen para la UABC. Entonces, ya a partir de esto, algunas universidades privadas como CUT y CETIS también se han interesado y les han ofrecido becas a la comunidad haitiana. Y pues claro, también es una comunidad súper vibrante en cuanto a lo cultural. Entonces, pues en medida de nuestras posibilidades hemos tratado de promover los proyectos que tienen, como el libro de Austin o proyectos culturales de esta comunidad. Ahora, por otro lado, creo que uno de los puntos focales también de esta conversación es el tema de la poca infraestructura en términos de recursos materiales, humanos, de planeación, de gestión, de una migración que llegó súbitamente a la ciudad de Tijuana pero que no es una novedad en nuestra frontera. O sea, somos una frontera que durante muchísimo tiempo ha recibido personas de muchos lugares. Sin embargo, con la migración haitiana se notó la falta de planeación. ¿Cómo ha sido este puente o este vínculo con las autoridades, Paulina, desde las organizaciones civiles? Bueno, en 2016 sobre todo fue clave la comunicación con las instituciones pero también la estrategia de comunicación hacia la sociedad civil porque, como mencionas, ahí se vio a la luz las carencias que tenía el gobierno para enfrentar esta crisis y puedo decir que fue gracias a la comunidad tanto en Tijuana como de California que logramos salir adelante de esta crisis. Una de las cosas que siempre hicimos mucho énfasis era las condiciones de vivienda, las condiciones de los albergues porque era el propio gobierno federal quien abría las puertas en la frontera sur y quien después aquí en Tijuana llevaba a los migrantes a los albergues pero después el apoyo a los albergues y los recursos eran muy escasos y muchos de esos albergues no estaban constituidos como asociación civil entonces no podían acceder a recursos federales. Entonces, también gracias a la manera en que respondió la sociedad civil se hizo esta plataforma y esta red de apoyo que ahora, por ejemplo, este año en 2018 con la llegada de la caravana migrante que eran migrantes centroamericanos ya se pudo activar otra vez esta red de apoyo o ya estábamos un poquito más preparados para recibir a esta migración. Por ejemplo, algunos albergues que habían respondido con la crisis haitiana volvieron a abrir sus puertas para la migración centroamericana. De alguna manera se quedó tan bien como en el imaginario colectivo cómo se tenían que organizar desde la sociedad civil. Muy bien, vamos a hacer otra pequeña pausa y ahorita seguimos platicando más de este tema. No se vayan, estamos en Diálogos desde la Frontera. Bienvenidos de Regreso a Diálogos desde la Frontera y bueno, Austin, el libro Sobrevivientes, pues bueno, cuenta tu trayectoria, la trayectoria no solo tuya pero yo creo que compartida por muchísimos de las personas que emigraron de Haití. Ahora ya tienes tiempo viviendo aquí en esta frontera. ¿Cómo te ha cambiado esta ciudad? ¿Cómo te sientes? Pues te voy a decir, aquí me siento muy maduro porque como ya tengo más experiencias, antes yo no hacía tanto trabajo como con Espacio Migrante yo estoy haciendo trabajo social, estoy aprendiendo, estoy conociendo más gente y todos me están dando consejos y estoy tomando como la literatura más en serio. Entonces creo que aquí me ha cambiado demasiado. Pues aquí también yo tengo un hijo de nueve meses que va a cumplir diez. Creo que aquí me ha cambiado demasiado bien. ¿Y te gusta? Sí, demasiado. Pues de hecho aquí yo veo que hay tantas oportunidades, pues tal vez en otros países, pero aquí yo como me ha tocado las personas que yo necesito, pues porque antes sí, yo estaba trabajando, yo quería estudiar en Brasil, pero nunca me ha llegado tanta gente, pues que me quería apoyar y ayudar. Pero aquí todo está conmigo, todo el mundo. ¿Y qué sigue para el libro? ¿Van a estar haciendo presentaciones? Entiendo que van a estar haciendo presentaciones. Sí, vamos a hacer demasiadas presentaciones aquí en Tijuana, en el DF, en Guadalajara, en escuelas, universidades, casas culturales. Y también después el libro vamos a ver si podemos recordar el fondo para hacer unos proyectos como yo quiero hacer una feria de comida en el Secud, de la comida haitiana. Y también yo quiero hacer, yo quiero ir a dar prácticas para los jóvenes en escuelas, universidades. Creo que esos dos son los primeros que quiero hacer. Y también yo quiero hacer como un festival de música haitiana, pues algo muy grande para que invitamos a algunos grupos haitianos que vengan para acá para presentar sus músicas, para que la gente sabe más sobre la cultura haitiana, que es una cultura demasiado grande. Creo que es por eso que estamos haciendo tanto aquí, porque yo creo que Haití es muy chiquito para tanta cultura. Se desborda. ¿Y qué tan grande es la comunidad haitiana actualmente, la que se quedó a radicar aquí en la ciudad? ¿Tenemos información de eso? Bueno, lo que se maneja es que hay 3 mil haitianos, pero nosotros creemos que hay más porque incluso siguen llegando. Nos ha tocado ver que ahora es como por reunificación familiar. Como ya hay una comunidad en Tijuana, ya en Haití se está viendo como un lugar de destino. Entonces llegan jóvenes porque tienen primos en Tijuana o la esposa porque aquí ya su esposo había emigrado. Entonces siguen llegando y también están naciendo bebés haitijuanenses. Sí, hace como dos meses había como 55 bebés haitijuanenses. Pues no sé si ahora sí hay más. Creo que... Pues de alguna manera está creciendo. Pues sí. Oye, Paulina, ¿y qué nos puedes hablar? ¿Cómo nos puedes decir? A partir del principio de esta migración, al día de hoy, ¿qué ha cambiado en términos de lo que hablaba? Porque creo que es muy importante, y lo vuelvo a subrayar, el papel del Estado y el papel de las autoridades. ¿Ha cambiado la gestión? ¿Ha mejorado? ¿Cuáles son todavía los focos rojos que identificas? Bueno, ahora los retos son diferentes porque también esta comunidad está en otra etapa. Entonces ahora lo que estamos viendo es que las instituciones a nivel local no están preparadas para recibir a migrantes y ya como residentes de la ciudad, ya en el proceso de inclusión. Por ejemplo, en el tema de educación, a la hora de revalidar los documentos de estudios, pues nadie sabía cómo hacer un documento de alguien de Haití. O por ejemplo, en las instituciones de salud, muchas veces les niegan el acceso porque no saben si son migrantes, si tienen los mismos derechos que los mexicanos. Igual en el DIF para acceder a los programas sociales. Normalmente siempre que llega una persona haitiana a estas instituciones lo quieren mandar a la Dirección de Atención al Migrante. Pero según nuestra ley en Baja California, después de los seis meses ya no eres migrante. Entonces están como en un limbo, pues son migrantes o son residentes, ¿no? Entonces creo que es un trabajo de concientizar también a las instituciones, de tener un diálogo. Nosotros empezamos a hacer reuniones comunitarias con la comunidad haitiana. Empezó con los estudiantes para hablar del tema de revalidación de estudios. Pero ahí salieron otros temas como el acceso a la salud, discriminación en el trabajo, el abuso de la policía. Entonces estamos tratando de hacer incidencia al menos a nivel local aquí en Tijuana. ¿Y la respuesta ha sido positiva hasta ahora? Pues en algunas instituciones sí. Por ejemplo, en el sistema educativo ya tuvimos un diálogo con ellos y han facilitado muchísimo el proceso. Y en otros temas como con la policía es algo que seguimos trabajando, no solo con la comunidad haitiana, pero también con los centroamericanos. Es un problema que tenemos que seguir trabajando aquí en la región. Y en ese sentido, ¿cuál es el plan que viene para el futuro en términos del trabajo que está haciendo Espacio Migrante? Bueno, en primera pues estamos a punto de mudarnos a un nuevo espacio donde queremos continuar con el trabajo comunitario, convertirlo en un centro comunitario donde podamos seguir ofreciendo clases, tener nuestros eventos culturales, brindar orientación. Y para esto seguimos en la búsqueda de recursos. Nos gustaría pues tener a organizadores como Austin o como otros líderes haitianos que nos han ayudado muchísimo, pero poder tener un organizador pagado, ¿no? Que pueda dedicarse 100% a este trabajo. Y pues sí, seguir creciendo la organización. Y esta red que se ha tejido interorganizaciones y también ha sido parte, creo, de lo que hemos podido ver todos en la comunidad en Tijuana, de cómo se han interconectado. Esta experiencia que nos deja pues este proceso de la migración haitiana, yo creo que dejó una lección para todos en Tijuana, ¿no? Los que se involucraron de manera directa, pero también los que no se involucraron de esta solidaridad, ¿no? Y también como de una ciudad que, bueno, pues siempre estamos llenos de personas y de migrantes y demás. ¿Y qué más nos puedes contar, Austin, sobre el libro para ya cerrar Ciudadanos del Mundo? ¿Qué más van a encontrar ahí? Lo que yo puedo decir es que les invitamos a nuestra página de Facebook, que es Espacio Inmigrante, y también en Instagram, en Twitter, y también tengo mi página oficial también, personal, que es The Survivor CW, y en Instagram es The Bastionation. Es un poquito difícil, pero... Lo pondremos en el cintillo para que salga. Sí, y también lo que yo le puedo decir, si alguien compra este libro es comprar una parte de mi vida. Es conocer mi experiencia, no únicamente lo que hice o por lo que pase, y también tú vas a aprender cómo salir adelante. Porque en este libro, ese libro para mí es mi mayor logro, después de mi hijo. Creo que este libro vale la pena de leer. Pues muchas gracias por haber estado aquí, gracias a los dos. El placer fue nosotros. Y muchas gracias también a ustedes por acompañarnos. Les recuerdo visitar nuestro sitio web, www.colef.mx, nuestro canal de YouTube, donde nos encuentran como El Colef, y en redes sociales nos pueden seguir como Diálogos Colef en Twitter, y Diálogos desde la Frontera en Facebook. También hay información sobre estudios que se han hecho del Colef alrededor del tema de la migración haitiana aquí en la frontera norte, y nos vemos en la próxima edición de Diálogos desde la Frontera. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!